¡Fuerte! Ya casi suerte, la última, venga bien fuerte, arriba. ¡Vamos, no! No suele nada. ¡Bien fuerte, vamos, suerte! ¡Bien fuerte, vamos, suerte! ¡Bien fuerte, vamos! ¡Vamos, bien arriba, estas aprendidas! ¡Fuerte, estas mandas, arriba, a los ojos! ¡Fuerte, quién se acurra. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que熟 ya casi, ya casi os oigo, ya solo queráis, los caminos de la noche, los más duros de la noche, así que, vamos a ir bien amigos, vamos a acabar, ya casi os oigo, abrimos y ya casi os oigo, la noche os oigo... tiene al mundo como le dijo y ya casi os oigo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , . , . , . , , . , . , . . , . , . , . , . , . , , , , . , 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